El escalofriante destino de los nueve jugadores que se irían de Madrid después de la Champions. Uno se iría contra su voluntad. Madrid podría pasar de la alegría de festejar la 15 a vivir un gran sufrimiento en la plantilla. Si gambeteros es que después de la final de Champions contra el Dortmund, el Madrid podría vivir un escalofriante destino y perder hasta nueve jugadores. Aquí les contamos cada caso. Número 9. Militao. Esa no la vi venir. Estamos hablando de uno de los mejores centrales del mundo. Pero en el Madrid existe el rumor de que podrían escuchar ofertas por el brasileño que viene saliendo de una lesión. Y es que con Rüdiger y Chouameni central han encontrado a la dupla titular. Además, falta la va de regresar. El destino de Militao podría cambiar justo cuando se escuche el silbatazo final de Webley. Número 8. Nacho. Nacho es un jugador de esos de culto en el Madrid. Es de esos que le echan ganas y aunque no sea el más habilidoso o el megacrack mundial, es querido y por corazón ni ganas no queda. Tal parece que Nacho ya tomó la decisión de no renovar, de no seguir y su destino estaría del otro lado del charco. Nacho podría salir y llegar a la MLS. Aunque hay un fuerte rumor de que en Italia lo quiere el Inter. Número 7. Lucas Vázquez. Lucas es un jugador que lleva rato pidiendo más protagonismo. Y curiosamente lo ha tenido en la recta final de la Champions. Pero en su mente sigue muy vivo que puede salir e ir a un lugar en el que le den más minutos y le permita tener visibilidad para la selección de España. Su contrato termina este verano y ambas partes tomarán la decisión de tomar caminos separados. Número 6. Kepa. Llegó como la solución de Madrid a la portería por la lesión de Courtois. Pero entre errores y lesiones, Kepa se fue a la banca y ni chance estuvo de mostrarse. Termina su préstamo desde el Chelsea y obviamente no se va a quedar. Ahora tendrá que volver a la Premier a un Chelsea en el que quién sabe si entre en los planes. Lo más seguro es que le busquen un nuevo préstamo. Número 5. Dani Ceballos. El tiempo de Dani habría llegado a su fin en Madrid. La verdad ya es más un suplente, con pocos minutos, casi casi nulos y por eso su decisión sería irse. El tema es que Ceballos, todo parece indicar, se va a ir al Atlético, el gran rival de los merengues. Número 4. Toni Kroos. Ceballos la leyenda alemana con mucho valor decidió retirarse al finalizar la temporada. Ahora se puede ir como campeón de Champions en grande y como uno de los mejores de la historia del equipo merengue. No importa a quién le vayas, Kroos siempre tendrá el máximo respeto. Número 3. Joselu. Ancelotti quiere retener al héroe inesperado Joselu. Él se quiere quedar, que ama a Madrid casi tanto como yo. Pero la realidad es, gambeteros, que Joselu no tiene espacio en el equipo. Con Mbappé, Hendrik, Vini, Rodrigo y en una de esas hasta tarda a Guller por encima de él en ataque, tendrá muy pocas oportunidades de mostrarse si sigue. Lo mejor sería que vuelva al español de su préstamo y ahí decida cuál será el siguiente paso en su carrera. Agradecido siempre con Joselu. Número 2. Lunil. Otro de los héroes inesperados del Madrid, que ahora mismo está muy cerca de perder su titularidad en la final de la Champions. Todo porque no ha estado al 100 físicamente. El plan del Madrid es quedarse al Unin, pero no le prometen ser el titular, pues Courtois está de regreso. El ucraniano ya mostró de qué es capaz y fue clave para que Madrid busque la 15. Por eso pensaría seriamente el renovar para dar el salto a un equipo en el que pueda ser el titular indiscutible. Por eso el Lunin tendrá que pensar seriamente si quiere seguir de suplente o abandona al Madrid para una nueva aventura. Número 1. Rodrigo. El gran protagonista de las polémicas. Previo a la final de la Champions estuvo en el ojo del huracán. Se aventó declaraciones de que en una de esas salía. Después aclaró que se quiere quedar siempre. Pero ahora hay suspenso con su futuro. Sabe que con Mbappé y Hendrik va a tener más competencia en el ataque. Y por ahí viene sonando el Manchester City como un equipo muy interesado en robarse a Rodrigo. ¡Gracias!